AMB ratifica pelea mandatoria de Dmitri Vivol contra Zurdo Ramírez, niega permiso a Vivol para voluntaria. La Asociación Mundial de Boxeo, AMB, ratificó que su campeón semi-pesado, Dmitri Vivol, debe enfrentar en pelea mandatoria al primer clasificado Gilberto, Zurdo, Ramírez. Esto, luego de negarle una petición especial a Vivol para pelear contra Joshua Wadzi. El Comité de Campeonatos de la AMB ratificó la pelea mandatoria entre el campeón semi-pesado Dmitri Vivol y su retador mandatorio, Gilberto Ramírez, comunicó el organismo en comunicado la tarde del miércoles. Luego de recibir la petición de un permiso especial del campeón para pelear con Joshua Wadzi y luego de un extensivo estudio de la misma, la AMB negó ese permiso. Por lo mismo, Vivol y Ramírez tendrán hasta el 10 de agosto, como se planeaba originalmente, para alcanzar un acuerdo, o la pelea se irá a subasta. El organismo agregó en su comunicado que Golden Boy Promotions, empresa que representa al Zurdo Ramírez, objetó la petición. Argumentaba que la resolución previa del organismo colocaban al mexicano como retador oficial. La última vez que se realizó una pelea mandatoria en la división de las 175 libras fue en marzo de 2018, informa la AMB en su comunicado. Así que expiró el plazo para el campeón y debe enfrentar al retador mandatorio tal como establecen las reglas. En caso de que Dmitri Vivol y su equipo se nieguen a hacer la pelea mandatoria contra el Zurdo Ramírez, el organismo tendría que retirarle el cinturón de título mundial a AMB al ruso. ¡Suscríbete al canal!